¿Qué son triunfos? Pele, han salido de Peeks, el ballet de Peeks. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡He aquí la gran jugada del viejo Charlie Sheswick! ¿Por qué cree que ponen en duda su estado mental? Dicen que estoy loco y me envían aquí porque no me estoy quietecito como un vegetal. No me parece lógico, la verdad. Si eso es estar loco, entonces he perdido la chola y estoy para que me aten. Como una cabra. Ni más ni menos. Eso es todo. Dígame, ¿cree de veras que hay algo en su cabeza que no funciona bien? Nada, doctor. Arriba, levántate. Eso es, adelante. Lo has entendido muy bien. Vamos hacia allá. Coge el balón, salta y mételo en el cesto. ¿Me entiendes? Dócame otra vez, anda y verás lo que hago contigo. ¿Me estás... ¿Qué es esto? ¡Haz eso con la manguera! ¡Para! ¡Para de una vez! ¡Dúrgido! ¡Cierra ese grifo! ¡Por todos los santos! Así cumple su programa de actividad de ser intelectual. ¿Eh? Toma. ¿Quieres un chicle? Con sabor a frutas. Me has dejado de una pieza, jefe. Y todos... Todos creen que eres sordo y mudo. ¡Dios santo! ¡Los has engañado, jefe! ¡Los has engañado! ¡Los has engañado! ¡Maldita sea! ¿Qué estamos haciendo aquí, jefe? ¿Eh? ¿Qué hacen dos tipos como nosotros en este puñetero lugar? Nos iremos de aquí. Lejos. Hacía siempre... ...lo que quería. Por eso nunca le dejaban en paz. Lo mataron. Yo no he dicho que lo mataran. He dicho que no lo dejaban en paz. Le ocurrió lo mismo que a ti. ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no.